En este vídeo tutorial vamos a ver dos órdenes que se utilizan mucho en jardinería, en diseños de jardines, que son la de gradúa y la de divide. Tenemos que ir aquí arriba, ¿vale? a la opción de dibujo y vamos a empezar a utilizar la primera de ellas, dividir, ¿vale? Lo que hacemos es pinchar sobre una línea o un contorno, vamos a hacer la prueba en los dos, en una línea abierta y en un contorno cerrado, ¿vale? Y entonces nos dice, indique el número de segmentos, yo en este caso voy a utilizar la segunda opción que es la de bloque, porque lo que quiero insertar es el bloque árbol, me dice que indique el nombre del bloque y yo le digo árbol, ¿vale? Ahora me dice alinear con los objetos, yo le voy a decir que sí porque por defecto es la que viene, pero luego veremos qué connotaciones tiene esto dependiendo del tipo de bloque que vayamos a insertar. Y ahora me dice el número de segmentos, le voy a decir seis segmentos. Lo que acaba de hacer es dividir esta línea en seis segmentos y para ello lo que ha utilizado es un bloque, el bloque árbol. Esto nos vale para hacer alineaciones, el único problema es que tenemos que copiar el último árbol, ¿vale? Para desplazarlo, hacer una copia desde este centro hasta el punto final para poder terminar nuestra alineación. Lo mismo deberíamos de hacer con el de arriba, porque si no la alineación estaría incompleta. Si utilizamos la orden dentro del perímetro cerrado, ahí sí que completa y no nos deja los extremos sin un bloque, ¿vale? Volvemos a seleccionar, le damos a bloque, escribimos árbol, le decimos alineado y le decimos que queremos hacer, por ejemplo, 20 segmentos. De manera que me acaba de introducir los árboles a lo largo de todo el perímetro, de todo el contorno de esta parcela. Y lo que hacemos es, en este caso, como decíamos, dividir en un número concreto de segmentos. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿vale? Vamos a borrar todo lo que hemos hecho. Vamos a ver la diferencia con la otra orden, que sería la orden de gradúa o medir. En este caso, la orden funciona exactamente igual. Me dice, designe el objeto que se va a medir. Selecciono el objeto, le digo bloque. Continúo con árbol, ¿vale? Le digo que sí que quiero que esté alineado. Y ahora me dice, precise la longitud del segmento. Entonces le digo, bueno, pues yo quiero situar los árboles cada 10 metros. Y entonces, si le pongo 10, automáticamente lo que ha hecho ha sido insertarme un bloque cada 10 metros. Falta también el extremo. Y aquí el problema es que no me ha hecho un reparto equitativo de toda la longitud, sino que los tengo cada 10 metros y al final me sobra un trozo, que no tienen por qué ser 10 metros y por eso ya no coge ninguno. Aquí en el perímetro me ocurriría exactamente igual. Si yo me voy aquí, le digo gradúa, lo selecciono, pongo bloque y le digo, el bloque insertar es árbol, alineado y ahora le digo longitud del segmento. Claro, si yo eligiera un número que fuera múltiplo de 100, ¿vale? Pues seguramente haría el reparto, seguramente no, haría el reparto perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de elegir 10 metros o 20 metros, le dijera cada 13 metros? Pues que empieza a insertarlos y, como veis, aquí queda un hueco y el reparto no es equitativo. Por lo tanto, lo que tenemos que valorar es cuál de las dos órdenes nos es más útil dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre la orden gradúa y la orden divide y, como veréis, son bastante útiles dentro de lo que es el dibujo en la jardinería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!